Primero quería agradecer a la Rolling Stone que nos invitó a estar acá, feliz, es un honor. La pregunta va para todos en general, por ahí a partir de un comentario aquí solito, de cómo el rock en Argentina, particularmente los artistas de rock tienen esto de querer parecer malos y demás. Quería saber qué opinión tenían acerca de si la dictadura dejó alguna marca, algún rasgo importante sobre el rock que le dio esto de querer parecer malos, a partir de esto de la prohibición, de la persecución de los artistas de rock. No sé qué pensaban al respecto. Gracias. Quizás, Marcelo, no por parecer malo justamente, sino me parece que Viru fue justamente una reacción muy personal a toda esa oscuridad que le precedió. Sí, es jodidísima la pregunta. De todas formas, yo escribí un libro sobre la historia nuestra hace unos años y el libro empieza diciendo que siempre después de periodos de recibo, de falta de libertad, de dictatoriales y oscuros, generalmente, posteriormente a eso viene un florecimiento, generalmente empieza por el arte. Yo creo que un poco la década de los 80 fue una década especialmente linda en lo que respecta a la música, no por virus, o sea, por todo lo que apareció en ese momento, la cantidad de grupos, fue una década muy expresiva, es decir, la antítesis de lo que fue en la época represiva que yo viví toda mi infancia, es decir, él decía que iba preso cada tanto. Yo iba preso todos los días, de hecho, yo jugaba al rugby y mi mamá me daba una vianda porque cuando esperaba el colectivo iba en cana, sí o sí, todos los días, ocho horas, pero ya me iba con la comida. Entonces, no sé en qué punto lo, a ver, incide a la hora de componer porque yo lo que intento cuando compongo es precisamente, cuando me dicen en qué pensás o cuál es tu objetivo, a qué apuntás, yo no apuntaba nada, es decir, la música es tanto más grande que yo, acercarla, delimitarla, especular con que voy hacia allá, no, yo, por Dios, nunca lo voy a lograr porque siempre el horizonte de la música estará lejos, lejos y nunca habría aprendido nada. Creo que eso me hace aprender precisamente, saberme ignorante, pero yo aspiro a dejar que venga de algún lado la información, no decir, voy a apuntar a este público, me parecen espantosas esas visiones. La otra vez grabé un día, estaba grabando un tema y vi un músico que me dice, si haces el bombo en negras, vendés más. Yo lo miré, le quemé el bocho con la mirada, yo no hago la música para vender, pero lamentablemente está instalado esas cosas. Entonces me parece que no puedo decir hasta qué punto influyó el gobierno militar, de hecho, virus nunca fue malo en sus letras, todo lo contrario. Creo que una síntesis a lo que respondes es, precisamente, cambiar la polaridad, a ver, los asesinatos, todas esas historias tan jodidas no son otra cosa que una energía espantosa, entonces por ahí esa energía uno la puede agarrar, dar la vuelta como si fuera una pila y dispararla en función de algo que sirva, por eso es que nosotros tuvimos tantos años intentando decir, cambiamos, demos vuelta a la página. Hay una cosa que es, con esto termino, me promazo, pero que es muy loca. Hace dos semanas salió un artículo enorme en la revista de la Universidad de la Sorbonne, de París, sobre nuestras letras respecto de la dictadura y de todos los mensajes que tenían nuestras letras. A ver, la Sorbonne, tal vez es la universidad más prestigiosa del mundo, agarrado, no sé cuántos millones de grupos debe haber en el mundo, agarrado a virus como muestra de un mensaje o contrapolítico o lo que fuera. Y bueno, tal vez de golpe acá, por ahí no sé, es tan claro. A mí no me importa, digamos, yo no hago las cosas en beneficio, sino hago las cosas que siento, o sea, digo lo que siento, no lo que me conviene. Y se nota porque me fue para la mierda. ¡Gracias!